Barón, ¿qué es lo que le pasa? Barón, lo estoy notando raro. ¿Qué está pasando? Barón, es que la gente me está criticando demasiado. No sé qué hacer, mi hermano. Barón, pero Dios es más grande que ese problema que le está pasando a usted, Barón. Barón, es que hay una persecución muy fuerte, mi hermano. La gente no cree en mí ya. Pero cuénteme, cuénteme, Barón, ¿qué es lo que pasa? Pero ve acá, ese no fue el Barón que publicaron en Facebook que cometió el error. Sí, sí, Barón, ese mismo. Vamos, vamos. Barón, despeguése de ese hombre. Ese hombre está en pecado, ese no está en santidad. Barón, usted está equivocado. Ese es mi hermano. Pase lo que pasa. Hoy en día, hay gente que su anhelo y su deseo es ver a su hermano en el suelo, derribado, enterrado y herido. Viven acechando para ver el error que su hermano cometen, para inmediatamente matarlo y desaparecerlo del mapa. El problema principal es que hay muchos que hablan muy bien de santidad. Hablan muy lindo que hay que guardarse para Dios y eso está bien. Pero cuando su hermano cae, en vez de levantarlo, en vez de extenderle la mano, lo pisotean y lo hunden para que se mate más. Hay algo muy importante. Es muy bien hablar de santidad. Es muy bien hablar que hay que guardarse para el Dios del cielo. Pero hay otra parte que hay que levantar y extenderle la mano al hermano que está en el suelo. Porque hay personas que se creen más santos que el mismo Jesús. Repito, hay muchas personas, líderes, que se creen más santos que el mismo Jesucristo. La Biblia enseña que en una ocasión a Cristo le dayeron una mujer que había acabado de adulterar. Los fariseos, los saduceos, cuando traen a esta mujer a los pies de Jesucristo con la intención de tentar a Jesús y con la otra intención de que apebrearan y mataran a esta mujer. Según la ley mosaica, que es la ley de Moisés, a esta mujer había que matarla, había que apebrearla. Pero me llama tanto la atención que Cristo comienza a escribirle en la tierra. Yo no sé lo que él escribió, pero después se puso en pie y dijo, el que nunca ha pecado, el que nunca ha fallado, el que nunca ha cometido errores, que lance la primera piebra. Todo el mundo se cayó y todo el mundo se fue. Porque el propósito fundamental de la iglesia no es matar. El propósito fundamental del pueblo de Dios es extender la mano y levantar los que están caídos. Pero hoy en día hay demasiados jueces que de cualquier cosa toman el martillito y dicen, caso cerrado, usted no es ningún juez. Cualquiera puede caer. Cualquiera puede cometer un error. Cualquiera puede fallar. Pero bienaventurado aquel que cae y bienaventurado el que Dios lo levanta. Así que entendamos esto. El rol, el papel de la iglesia de Cristo es levantar y darle vida al que no tiene vida. La Biblia enseña una historia también que cuando Saúl murió, lo primero que hace David que se pone en pie y dice cómo han caído los guerreros en medio de la batalla. Que no lo sepan en Gat, pero tampoco que lo sepan en Ascalón. Pero hoy en día tu hermano cae. Y lo primero que hacemos. Y lo subimos a las redes para que todo el mundo se dé cuenta. Mira lo que dijo fulano. Mira que cayó fulano. Cualquiera puede caer, repito. Cualquiera puede fallar. Pero con la misma vara que usted mida, con la misma vara será medido. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos levantemos. Que hablemos de santidad. Claro está. Pero también tengamos la capacidad para levantar y restaurar los que se han caído. Ese es el verdadero evangelio. Así que Dios está esperando que si tu hermano cayó en pecado, en adulterio, fornicación o cometió un error, que tú le extiendas la mano y le digas levántate. No importando cuál fue el error, hay una mano amiga porque somos un equipo y somos un cuerpo. Si a mi hermano le duele la uña, a mí también me tiene que doler porque somos un equipo y donde él caiga, yo lo voy a levantar. Pero cuando caiga yo, él me levantará a mí. Así que recuerda, seguimos caminando con Dios. C-C-D